Hablando del nuevo mapa, ¿eh? Hablando del nuevo mapa A ver si me sale un partido en aquí Vamos a Femmingo, ¿cómo estamos? El nuevo mapa sí que tengo que decirte que se me gusta casi más Que el nuevo killer, tío El nuevo mapa es acojonante, el nuevo mapa es Precioso, es bonito de ver Se disfruta que dices Mamá, qué pedazo de mapa, loco Dices, así sí Una llave Está rota Cómo mola, ¿eh? El salón ¡Ole! Venga, mamá, vamos a jugar un poco al vergas ¿Por qué lo veis oscuro? Yo creo que está buguet, ¿eh? Uy, 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 qué lagazos ¿Qué haces tú? El ente tocando el piano, loco Ahí Oye, por cierto Deberíamos de darle A los motores, ¿no? El Deep Dug Salon Tú, ya te vale, ¿eh? Con anima a mí el este Uy, qué guapo Es que mira qué guapo esto del oeste, ¿eh? Juegazo de Death by Daylight, tú Juegazo de Death by Daylight Voy a abrir esto de aquí arriba porque Cuando haces el motor de aquí Se te abre en rollo ahorcado, tío O sea, estas dos placas de aquí se abren Está guapísimo Vale, tío Porque intenta jugar O sea, yo cada vez que voy a jugar de killer Son como 15 minutos de espera Me gustaría echarme una más como killer Qué suena, tío No, no No, no Problemas Bueno, Margo Puma para el suelo Llevamos dos cuelgues, tres motores No está bien Hay que empezar a sacar un motor al aire He visto en la actualización Que ahora, aunque se te acabe la caja de herramientas No la pierdes No sé qué sentido tiene no perder el objeto nunca No sé si vas a tener una caja de herramientas y listo No sé si vas a tener una caja de herramientas ¡Uuuh! ¡Den! ¡Uf! ¡Uf! Esa, esa fue... Esa fue buena, eh Esa fue... Fue muy... Oh, yes, baby Pero la linterna también cuando se acaba, se acaba, eh Habrá que hacer algún motor, ¿no? A ver qué le está... No sé si le está persiguiendo A ver qué está pasando Buen baile, buen baile Aparte no me dio ni un hit, eh Ni un hit me dio Lo del armario fue buenísimo, tío Me termina el armario del tirón Dijo Wow, baby Nice Thank you, Ahmed Uh, Ahmed ¿Cómo haces el 360? Es que no sé cómo explicarte O sea, el 360 funciona... Ahora cuando haga el motor te explico Se acaba de suicidar, tío Se acaba de suicidar Yoshi Vaya un bobo Qué manera de tocar las bolas ¿Y tú qué haces? Mira, un 360 Tú vienes así, tal cual Haces... ¡Uuuh! Pero, claro, con el killer de... Hay de atrás, todo rápido Lo más rápido que puedas En plan, mira ahí Te va a dar un golpe atrás, ¿sí? Intentas quitar todo encima, obviamente Está súper close el killer Hay que hacer motores O sea, es que... Cuando hay uno muerto ya Y después de haberle pegado baile Yo creo que lo suyo es hacer el motor Como sea, vaya Y este motor me gusta Aquí escondido Esta es muy buena zona Para bailar Espero que mi compañero Vaya por el otro, ¿eh? No te suicides, por favor Nightlock No te suicides Que vamos a por ti Dame un segundo Y voy a por ti Chalker ya Chalker ya Este tío va a andar hasta las pelotas de mi Prefiero que me dé un hit Que no que me viene a la mar Y me pille Está mirando los armarios Me lo quité de encima Gané mucho tiempo Le jugué mucho albergas No, pero tío ¿Cómo te puede coger? ¿Cómo? ¿Cómo te puede coger así Un motor? No te creo, tío De verdad Vaya equipo me toca Te lo juro Vaya team, tío Vaya team de monos Pero literalmente monos Paseos generadores ¿Sabes? Había uno arriba Vale Hay uno en el salón ese de ahí Está bien Ese motor es bueno El motor del salón es bueno Para hacer Pero ahora lo pilló Lo pilló haciendo el motor De la forma más estúpida, tío Ahí viene Vale Tengo la del armario, eh Ah, no Un segundo nada más Tío Un segundo nada más Ah Está reparando al otro Era un segundito de nada Y me cae el stun, tío Me vio, tío Me vio No, no No le juego el timing perfecto, tío Llega también al de perfecto Y no me ve, tío Ah La habilidad del asesino Se llama de frente No ha tirado el arpón, es verdad Solo ha hiteado normal Muy raro Gracias por dejarme fasear, amiga Te quiero, corazón Ah Vale, a ver A ver Dale, 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 rápido ¿Qué? ¿Qué? Oye, he leído a un tal rulo por ahí que... Me cago en toda tu estampa, tío Te lo juro, ¿eh? Me cago en tu estampa Con la partida que me estaba saliendo, loco Y tienes que venir a por mí en vez de al tío que te está haciendo el motor Hermano Y fase, estoy muerto Igualmente fue una partida guapa, ¿eh? Me la voy a guardar, me gustó mucho Quizá la suba Podría haberlo hecho mucho mejor Me dejaron pasear, se suicidaron dos Mira por mí del tirón Pero al principio no me vio En fin Me da mucha rabia porque Creo que podría haber salido mucho mejor esta partida Creo que podría haber tenido un final Un final feliz Pero bueno, igualmente está chula Se suicidaron dos, ¿eh? Tenéis que pensar Y me dejaron Me dejaron A un